Música Muy buenas a todos, Miss Kaiser Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4 Jugando con Austria a la muerte blanca Antes que nada, permitidme que os recuerde otro día más Que tenéis en la descripción de este vídeo un link al Discord que he creado de la comunidad Donde podemos ir hablando un poquito mejor de las cosas que vamos a ir haciendo Nuevas campañas, dudas, sugerencias, etc Y también un link al Discord de Paradox Empire Un Discord enorme de habla hispana Donde podéis encontrar más de 10.000 usuarios Con los que intercambiar impresiones Hablar de los juegos que os gustan de estrategia, alta estrategia, paradox, etc Y también quizás uniros a alguna que otra partida multiplayer Bien que la creéis vosotros, bien que os unáis a una de las que ya están allí creadas Vale, vamos a meternos en este vídeo Si recordáis en el vídeo anterior estuvimos invadiendo Japón y Manchuria Manchuria fue anexionada por completo Japón nos quedamos más o menos la mitad de su territorio Y también hicimos la partición de Lituania Que ha dejado de existir en favor de nuestros nuevos Bueno, nuevos, nuestros antiguos vasallos De Zaporozie, Novgorod, Pskov y Prusia Vale, en este vídeo vamos a ver si vamos cerrando la zona de Europa Y antes que nada tengo aquí un par de estados tributarios Que no me interesan para nada Vamos a esperar a tener un emisario y vamos a cancelar Francia se unió al SIR Perfecto Fantástico Y vamos a cancelar nuestros estados tributarios Porque queremos declarar la guerra sin penalización diplomática Y los adquirimos como tributarios al anexionar a Manchuria Eran sus tributarios, los heredamos, entre comillas Y no nos interesa Y lo que ahora también querremos hacer Vamos a esperar a recuperar sus emisarios Y a reposicionar un poquito nuestras tropas En la frontera con Rusia Los europeos Vais a venir a atacar a Rusia también Europeos por aquí Y vosotros por aquí Y luego necesitaré un par de ejércitos rusos El quinto de rusos Me mejoras O sea, me pones en general Gracias Y te vienes para acá Y un par de ejércitos rusos más Vosotros sois de Oriente Medio, ¿no? Sí, para allá Vosotros y vosotros sois rusos El primero y el segundo Venga, a la frontera con Rusia Para asegurar de que ganamos esa guerra ¿Qué ocurría dentro de un ratito? El espía que está en Japón Reclamales alguna provincia Me da un poco igual cual La más cara que les veas 15 Me vale Y aquí hay otra de 15 Pues ala ¿Y todavía tiene más? Pues una de 14 Ala Fin de los espinajes en Japón A Xi no le puedo reclamar nada Dejadlos de espiar ya Y así recuperamos más emisarios Y lo que os quería decir también Es que necesitamos ir planteándonos Mejorar relaciones con nuestros vasallos Para ir anexionando ya Sobre todo a los que tienen mayores penalizadores Por anexionarnos a otros vasallos Mira, ahí tengo unos cuantos Comerciantes más A ver Por aquí yo tenía en el Golfo de Adén No, mándame uno a Transferir poder comercial del Golfo de Adén Lo habíamos asignado antes Pero debimos perderlo Por perder poder comercial en alguna compañía Y en Alejandría Hay, hay En Etiopía no hay Mándamelo a Etiopía Transferir poder comercial Venga Vamos a ir Mandando un comerciante A toda África Ya lo tenemos por toda América Pero los queremos también Por toda África Y como decía Vamos a centrarnos En nuestros vasallos Que no están en el SIR Vamos a ver Son Polonia Polonia no tiene mucha penalización Por anexión de vasallos ¿Verdad? 34, no muchos Polonia Estados pontificios A los estados pontificios Les vamos a declarar la guerra Y se acabó Eso no me preocupa Jarar Yarkand Balukistán A ver Jarar Penalización Menos 82 Si me lo tengo que plantear Mejoran mis relaciones con Jarar Balukistán Nada En perfecto estado Yarkand Yarkand Perfecto estado Monpai Monpai Tenemos que mejorar con ellos Y Quien más me queda Mewar Y Sonda Sonda Penalización de menos 149 A Sonda la queremos anexionar ya Y Mewar Estamos bien con Mewar Pues ala Hasta aquí Manda desinducados a los comerciantes locales Claro que sí Monpai Tenemos ya un vínculo real Sí Lo que pasa es que antes de la guerra contra Rusia Me gustaría comenzar la anexión de unos cuantos A ver Tendríamos que anexionar A Monpai A Sonda Y a Jarar A Jarar les podemos anexionar Aunque no tengamos conexión No Sin conexión no podemos Bueno a Jarar les daremos de comer a Dal De hecho vamos a ir preposicionándonos para eso A Dal quien tienes aliado A los mamelucos y a Pate Vale Bueno antes de eso podemos atacar el Congo Y lo devoramos nosotros ¿Cómo estamos de sobre extensión? 100 más 7 Eso no es bueno Porque hemos perdido un pelín de absolutismo Tenemos ahora más del 100% Porque nos falta legitimidad De hecho mira la vamos a comprar Déjate de tonterías Y nos ahorramos esta por encima del 100% Perfecto Vale Voy a tener que esperar Voy a comerme a los rusos Antes de Antes de ir a esas anexiones Que es nuestra siguiente prioridad Venga ya estamos más o menos posicionados No Me faltan aquí este ejército ruso Nada más por llegar Que está ya de camino Pues vamos a irnos a enero En enero nos vamos a la guerra contra Rusia ya Y devoramos todo lo que podamos Y damos de comer el resto a nuestros vasallos A Rusia ya si que le voy a morder yo Me voy a comer yo un 100% de sobre extensión De su territorio Porque los vasallos que por aquí Tendrán todavía Sobre extensión Como vas desde sobre extensión tú por ejemplo Estás por encima del 100% De hecho habrás perdido un poquito de eficacia administrativa Pues nada Mewar claro que quiere un matrimonio Yarkand claro que quiere un matrimonio Y me vuelves a reforzar el gobierno Nacionalistas Orochens y Moris A los Moris les dais matarile vosotros Y a los Orochens vosotros Venga Y ya estamos en enero Rusia a la guerra Imperialismo Como Casus Belli Vamos a la guerra contra ti Tienes 95.000 hombres y otros tantos en reserva No estás mal Pero evidentemente a estas alturas Eso es cualquier cosa Eso es un chiste Venga Avanzamos con nuestras tropas Y sin prisa Damos tiempo a que vayan llegando Nuestros minions Cuanto le quedan a los núcleos Les queda hasta A ver El último de todos Se completa el 23 de abril O sea Unos tres mesecillos Más o menos Pues perfecto Y por nosotros Mientras podemos seguir haciendo Grandes proyectos La catedral de Notre Dame Me parece bien El mausoleo de Alicarnasso Y el palacio ducal de Venecia ¡Hala! Ricos monumentos Ahora cuando nos convirtamos En el Seer Y nos quedemos Todo el comercio De todos nuestros vasallos Va a subir una barbaridad Nuestro Nuestros ingresos Con lo cual Vamos a... Uy, espera No quiero que pelees No quiero que pelees Cancela, cancela, cancela Que peleen nuestros minions Ahí empieza Algún que otro nucleito Fantástico Con sonda Ya no puedo mejorar Malas relaciones ¿Tengo matrimonio real con sonda? No Pues damos matrimonio real Con sonda Venga Tendremos que mejorar Relaciones con ellos Con Monpai Tengo matrimonio real Y con Harar Harer Harar También tengo matrimonio Con Balukistán Y con Mewar No Pero no me hace mucha falta Vamos a ir a esas anexiones Cuanto antes Con el papa ¿Cómo me llevo? Estamos en más 133 Ah, bueno Vamos a poder mejorar Relaciones Igual me puedo anexionar Al papa también Aunque tengamos el penalizador Por anexionar a Roma Pero A estas alturas Ya no me preocupa Venga Dame todo esto Perfecto Nucleitos Papa No me puedes dar nada nuevo Nucleitos Me queda únicamente el de Setsu Fantástico Pues ya podemos firmar la paz Cuando queramos con los rusos Y por tanto Vamos a ir avanzando Fantástico Venga Rusia ¿Cómo vas de tropas? 95.000 Las tienes aquí Todas reunidas Por no decir escondidas Fantástico Pues venga Que vayan viniendo mis minions Y a ver si te cazan Y si no Pues ya te cazaré yo Según vayan cayendo tus castillos Y no tengas donde esconderte Aquí acaba de caer Moscú Aquí van a morir unos poquitos De los tuyos Rusia Que encima los hemos pillado por separado Pobrecito Hasta luego Gracias por venir Bye bye Y cuando capturemos esa provincia Ayudamos con el asedio de Riazan Si Tiaroslavol cayó Pues venía a Volokda No, a Volokda Ahí Eso Venga Y dale cañonazos por aquí Dale cañonazos por acá Y cuando lleguéis a este asedio Le vais a dar cañonazos también Queremos ir más rápido Venga Ahí están haciendo nucleitos Nuestros minions Y uniéndolos al Sir Fantástico Cañonazos ¿Cómo vas Zaporosie? Sobre extensión 5,12 Todavía estás ahí liada ¿Y tú? ¿Nobgorod? Mira ahí están terminando un núcleo Sobre extensión 1,41 Bueno ¿Nobgorod seguramente va a conseguir Terminar sus núcleos a tiempo? Y vamos a poder darles más ¿Construir un gran palacio? Pues la verdad es que no me interesa para nada Quédate el prestigio Tenemos un nuevo comerciante aburrido Eso se soluciona rápido ¿En Zanzibar tenemos? En Zanzibar no tenemos Pero me interesaría más en los grandes lagos Transferir poder comercial de los grandes lagos Para que decidamos hacia dónde va Y nos queda uno en Zanzibar Otro en el Congo Otro en el Cabo de Buena Esperanza Ya son 3 La Costa Marfil ya hay Katsina 4 Y pare usted de contar Necesitamos 4 comerciantes más en África Vale Ustiu Tomado Pues muy bien Venid aquí a tomar Totma Uy mira Están todos ahí en Arkhangelsk Los rusos Pues ahí os podéis quedar General que se muere General que recluto Venga vamos para allá Y ya está Vista para la sentencia Rusia Le queda aquí un castillito Están en menos 72 castillitos 3 4 castillitos No les quedan castillos Les quedan Venid a ayudar con esos asedios Pues Y aquí en el Bajo Novgorod Cañonazos Que no tiene abierto una brecha Venga Saritsyn cayó 2 castillos menos Bajo Novgorod cayó 3 castillos menos Les queda 1 Ahora sí 99% de puntuación en contra Y en cuanto caiga Bologda Se acabó todo ¿Cómo vamos de sobre extensión? Arkhangelsk Uy Arkhangelsk Novgorod 0% Excelente Zaporosia ¿Habéis hecho algún núcleo ya? Sí 1.77 Sobre extensión Estáis haciendo los núcleos que os quedan ¿No? No tenéis poder administrativo Aquí estáis haciendo el núcleo en Kursk Que está por acabar Y no sé yo si No El resto no lo estáis haciendo Vamos a esperar a que hagáis el núcleito en Kursk Yo creo Antes de firmar la paz En marzo A marzo vamos a firmar la paz Bologda que cae Sepárame a las tropas que no sufran desgaste Y ya estaría Vámonos a marzo Y en marzo firmamos esta paz A ver qué tal se nos da Disputa fronterizar Déjalo estar Podemos sacar tecnología diplomática Pero no me corre prisa Nada de paz todavía Francia-Rusia Que necesito aquí Que acaben el núcleito de Kursk Los zaporosianos Y han empezado el núcleo en Poltava Fantástico Cuando termines el núcleo en Kursk A ver cuánto te puedo dar de comer Ya está Estás de sobre extensión Con un penalizador de 1.62 Bueno, estás ya empezando Todos los núcleos, ¿no? ¿Qué te queda de nucleitos? Te queda Poltava, Lübni, Cherkasi Núcleo, núcleo, núcleo Fantástico Esto ya está nucleizado todo, ¿verdad? Núcleito de... No Rilsk todavía no está Ni empezado a nucleizar Te queda esto Y te quedan estos también Le queda bastante todavía Le queda bastante Bueno, vamos a firmar la paz con Rusia Ya sabemos que a Zaporosia no le vamos a poder dar todo lo que nos gustaría Pero a Novgorod sí Tiene 0% de sobre extensión Entonces, Rusia Te voy a pedir territorio De 100% de sobre extensión para mí Tomando castillos por esta zona 100% de sobre extensión de la zona este Que me la voy a quedar yo Todo este área 100% de sobre extensión Hasta aquí Hasta aquí Esto es para mí Y ahora te voy a pedir para Novgorod Yo creo que te puedo pedir para Novgorod como un 40% de sobre extensión Una cosa tal que así Y luego te voy a pedir aquí para Zaporosia Hay un 30% de sobre extensión más Vámonos a 170 Un poquito más Un poquito más Y un poquito más Ahí, 171 Venga, y te dejo 3 provincias O sabes qué Dado que te puedo anexionar Te voy a anexionar Anexión completa Termine esa batalla Y si acaso lo que hago es que creo un vasallo nuevo Preferiría que no Pero no me preocupa hacerlo Anexión completa de Rusia ¡Hala! Renuncia a todos tus nucleitos A los que te pueda exigir que renuncies ¡Hala! Fin de la guerra con los rusos Nuestra sobre extensión está ligeramente alta No pasa nada Vamos a ver que podemos dar Ah, mira, si está aquí Genova también Podríamos conectar por aquí Dándole una provincia de las nuestras En team Y entonces luego les conecto Y les doy Bajmut y compañía Vale, vamos aquí a Zaporot No, primero a Knobkorot Por el nombre Knobkorot Knoronobkorot ¿Dónde andas? Chiquitín, aquí andas Knobkorot Te concedo provincias Venga, todas las que pueda Por esta zona de aquí Conceder provincia Conceder 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 Ustiuv también ¿Esto aquí ya es mío? Sí, eso ya es mío ¿Esto también es mío? No, esto no lo es Pues ahora para ti Y te vamos a conceder aquí Solgaritskaya Te vamos a conceder Bologda Te vamos a dar aquí Kostroma ¿Esto es Moscú? No, Yaroslavol Pues te doy Yaroslavol Mologa Te damos aquí Bezietsk Te concedo Rizie 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 ¿No puedo? No, es que le he dado Knobkorot Knobkorot Aquí Conceder provincia Rizie Eso es Conceder Tiber Conceder Zubstov Conceder Rostov Conceder Kashin Y te vamos a dar aquí Yuriep Y a ver qué más te puedo dar ¿Te puedo dar Moscovia? No, ¿verdad? Zuzdal te puedo dar Y hasta aquí podemos leer Vale Zaporotsie A ti te puedo dar Por aquí también Zaporotsie Venga Te concedo la provincia De Mansur No, la de Bajmut Te voy a dar primero Estas de aquí Te voy a dar Oka Te voy a dar Kaluga Te voy a dar Mozaisk Te damos Moscú Que esa te va a gustar Te damos Coloma Te damos Tula Te damos también Lipetsk Te damos también Boronietz Te damos también Pronsk Y te damos también Riazan No podéis Vladimir No podéis Vale Podemos daros Como mucho Y Bajmut Pues te voy a dar Y quizás este de Bajmut Sí Venga Hasta aquí llegaríamos Vale Vamos a dejar pasar un día Nuestra sobre extensión Se quedaría en 76% Perfecto Pues ala Nucleitos de absolutamente todo Y hasta aquí Y hasta aquí Rusia Y hasta aquí Rusia chicos Fantástico Además estos dos están en el SIR Con lo cual La anexión va a costar un total de 0 puntos de poder diplomático Perfecto 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 Vamos ahora entonces Vamos ahora entonces A ver esas anexiones Queremos anexionar Sonda Queremos anexionar Monkpai Sonda Monkpai Y Harar Estaría muy bien Y Polonia y Estados Pontificios también me gustarían Harar No puedo todavía Tendría que declarar una guerra a Dal Antes de Antes de ir a por A por las anexiones Pues yo creo que vamos a hacer eso Vamos a venir para esta zona Los ejércitos europeos Yo creo que vamos a dejar Gran Bretaña que tienes 82K Vamos a dejar 3 ejércitos europeos El resto De los europeos Sobran Europeos 4 Sobras Te vas a venir para acá Y vas a ser Pues no sé qué nivel Qué número africano Vamos Creo que el cuarto africano No Ya hay 4 africano 5, 6 Es el 7 africano 7 punto guión africanos Africanos Eso es Si te vienes aquí Hacia el territorio de los mamelucos Y necesitaríamos otro más Para los mamelucos Europeos 3 Europeos Esos son rusos Vosotros sois Rusos Europeos Rusos Europeos Vosotros 3 Os venís aquí A la picardía A Caen O Calen Y a Brujas Porque vamos a cruzar A Gran Bretaña Y vamos a ponerle fin A Gran Bretaña Con vosotros Y por aquí Los rusos Están más o menos Bien posicionados Me parece bien Y ahí tenéis controladas Las cosicas Voy a asegurarme Con ejércitos de la nación Que no tengo Ningún Ejército europeo De mayor De mayor número 4 europeo 4 europeo No existe 5 europeo No existe 6 europeo No existe Vale Perfecto Pues a la paráfrica Que vais Estupendo Vale Vamos a ver si construye Algún otro ayuntamiento más Ya lo creo que sí Como era de esperar Nuevas conquistas Igual a nuevos ayuntamientos Siempre manteniendo un ojito En esa Capacidad de gobierno Porque cuando Asoma la patita Es demasiado tarde Venga Perfecto Casa de gobierno Aquí hay un par de casitas de gobierno Fantástico Fábricas Factorías Fabriquetas Dame aquí una buena cantidad Vamos a irnos hasta las 5K Y en las 5K paro Y construyo unos cuantos centros de comercio Hasta ahí Venga Centro de comercio De nivel máximo Perfecto Más centros de comercio Perfecto Otro super centro de comercio Aquí uno de nivel 2 De nivel 2 De nivel 2 De nivel 2 Esto uno de nivel máximo En Antorf Me parece estupendo Los centros de comercio De nivel máximo Ayudan a mantener La tradición naval Con lo cual también Son bastante interesantes A ver si el próximo almirante Que reclute Que de hecho voy a reclutar Un almirante ya Porque los que hay Son bastante basurientos Y tengo espacio para ello Puedo tener 30 almirantes Me vas a dar 1, 2, 3, 4 Otro Dame uno de 3 De maniobra Por lo menos Por Dios Nada Ni uno solo Maniobra 2 Es lo más que despachan La madre que los trajo Y me he gastado 400 puntos Diplomáticos En intentarlo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? La maldición del almirante austriaco Invierteme en ser papa Aunque no me haga falta Porque El papado seguramente Es otro de los que van a acabar Anexionados No me quiero casar con nadie Gracias Quiero conservar esa legitimidad ¿Cuánto me queda Para pasar a la siguiente reforma? 30 puntitos Estamos ganando como Uno al mes O sea que unos 30 meses 2, 3 años Más o menos Más 3, 4 Que 2, 3 Venga Los europeos para allá Los que tenéis que ir A Oriente Medio para acá Vosotros sois de Oriente Medio Oriente Medio Oriente Medio Vale Nuestra guerra es contra Adal Y quién se viene a la fiesta Pate Cobeligerante Se traería a Kitara No me interesa Mamelucos Cobeligerante Se trae a Ormuz Me interesa Venga Pues va a ser Va a ser eso Cobeligerante Mamelucos Que se van a traer A los Ormuzíes A la fiesta Vosotros podéis venir también para acá A atacar en Oriente Medio Y Pate Tendrá que ser atacada El Congo Lo podríamos anexionar De hecho Podemos anexionar ya al Congo Porque tenemos espacio Tenemos un 76,7 de sobre extensión Nada más Vamos a por el Congo Te declaro una guerra imperialista Ya mismo Congo Y me lo quito de en medio Venga Con estos 3 ejércitos Y así luego los reposiciono Para atacar Pate y Adal A ti te veo Que te falta un general Te lo recluto Venga Matarle a lo que queda De los pobres congueños Que para eso nos anexionamos A los noruegos Perfecto Y mientras que no se me olvide Seguir manteniendo Al día A mis emisarios Para que sigan mejorando Relaciones con Con los vasallos Que me quiero zampar En cuanto pueda Con el papa Aquí A más 192 De hecho Sonda Me gustaría atacar a Majapahit primero Y darle de comer todo Majapahit a Sonda Y eso le va a aumentar Un montón la relación O sea que Sonda no me corre prisa En anexionarla Pero Monk Pie sí Y estamos ya Bien relacionados con Monk Pie Fantástico Pues hala En cuanto terminemos Esta guerra Nos vamos a por Adal Se llamaba Si Adal Y en cuanto nos carguemos a Adal Podremos empezar Esas anexiones de vasallos Y se acabó Y de hecho Mientras empiezan Esas anexiones De hecho Creo que nos vamos a ir a atacar A los británicos Y también vamos a ir cerrando ya Las colonias Y dicho lo cual Señores Colonialen Posiciónense para atacar ¿Dónde están mis Colonialen? ¿Tengo alguno en el sur? No Perfecto Todos aquí A la zona Del México británico Todo el mundo listo para atacar Que es lo que les queda En la zona colonial A los británicos Y la única colonia que queda Que no es nuestra Es un nacionalista Que se ocupe en los baluquistaníes De hecho Mena Bien Y vosotros ¿A dónde estáis yendo? A Bust Aquí, ¿no? Vosotros A Bust Venga Listo Para allá que vamos Mbata Asedio ganado Tomadme aquí Mbangu Y ese ejército Que está subiendo No tengo aquí Ningún ejército Vale Perseguidlos entonces Vosotros Para acá Tenemos a uno de movimiento ¿Cuánto? Movimiento Maniobra 1 No, ponme uno de maniobra 6 Mucho mejor Tira para allá Y lo persigues Tú vente a esta posición Y a ti solamente Y a ti solamente te queda Que capturar estas dos provincias Y se acabó General que se nos muere General que reclutamos Venga Perfecto Y siguen añadiendo provincias Nuestros minions Al SIR Fantástico Tomad a esta provincia También Me tomáis aquí Cambuna Vosotros vais a dar Matadilla a estos Congueños Fantástico Ahora he ido a perseguir A los que quedan vivos ¿Cómo van las colonias Por Sudáfrica? Por cierto Aquí Bueno, ahí va 110 al año Aunque tiene un 26% De que llegue Un plus de colonos Cada turno O sea, cada mes A ver si suerte Congo Anexión completa ¿Cuánta sobre extensión Es eso? 25,3 Y eso me coloca en un Me coloca justito Justito por encima De 100% Pues vamos a ir a una paz Parcial Te quedas con Mupata Me das todo tu dinero Te renuncio a esto Renuncias tú Perdón A estos núcleos Así estás absolutamente Desfenestrado Y ya luego iremos Al resto de la lesión Podemos ir Completando esto Todos nucleitos Fantástico Y vosotros ya No tenéis que preocuparos de nada Venid a invadir A los pateños Y a los adalíes Tenemos dos en adal Venid dos también a pate Y contra los mamelucos Tenemos tres ¿No? Dos Y otro que estaba de camino Tres Fantástico Pues vamos a hacer eso Hay que esperar A que se hagan nuestros núcleos Eso sí Porque ahora ya Falta un ratito Hasta que se haga este 100% Que se hará Allá para Se hará Allá Se hará Allá para el 1 de agosto Vale Pues se va a hacer Para el 1 de agosto Que dentro de dos años Allá para enero Del 92 Podemos Y aquí México Británico Está atacando Está atacando Borrado Contra Mariachen Pues te voy a imponer la paz Y si no aceptas Me voy a por ti Ah, sí que aceptas Chico, listo Perfecto ¿Cómo estás de deseo de libertad? 100% Eres absolutamente rebelde Fantástico Pues venga Despacito y con buena letra Que se vayan haciendo esos nucleitos Estamos yéndonos a enero Del año que viene Y en enero del año que viene Declaramos ya la guerra También Ormuz va a estar en La zona de las tortas Vosotros venid aquí al norte No acepto ningún matrimonio Y lo que sí Vamos a dar otra vueltecita A los ayuntamientos ¿Ninguno? Perfecto ¿Casas de gobierno? ¿Tampoco? Muy bien ¿Algún centro de comercio? Sí, ¿verdad? Mira aquí en Mamuth Yangira México británico Ataca California También Te vuelven a poner la paz Que no puedes atacar a mi colonia No sé qué te has creído Y sigamos con centros comerciales Venga De nivel 2 De nivel 2 De nivel 2 También centro comercial mejorado 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 Más Otro que mejora Tenemos aquí bastante tajo Y mira Ahí hemos hecho uno de nivel 3 Estupendo Más tradición naval Mejora de centros de comercio Por todos sitios que se pueda De hecho podemos quitar la pausa Mientras tanto Sigamos avanzando Y aquí en Bajari Ponme uno de máximo nivel 3.600 ducados Por menos Problemas con Los campesinos De hecho No debería haber dicho que sí Porque es muy mayor ya mi Mi Kaiser No va a durar mucho Bueno Tampoco pasa nada Sigamos aquí con centros comerciales Venga Aquí uno de nivel mundial Excelente Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Vosotros también nivel 2 Sigamos Nivel 2 Otro más Y ya estaría Uff Hemos tardado eh Pero al final se ha logrado Vale Pues ahora dame algún monumentito también La lonja de los paños de Cracovia Y aquí me subes El gran canal de Nanjing ¿Por qué no? Tan ricamente Esto ya casi está Estamos ya llegando a enero Y en enero Vamos de fiesta Contra Adal Y después de eso A la anexión de los vasallos pezqueñines Que ya en principio No nos interesan más vasallos Vamos a A la anexión completa Prefiero devastación Apagar 2.500 lukados 2.500 lukados Para Preparar una pequeña zona Hombre por Dios Ni de broma Vamos 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 Queremos terminar Ya ese mercader Veo que ya se queda Bastante fijo Señal de que ya tenemos Bastante capacidad comercial Vale Por aquí ya estabais todos ¿No? Perfecto En Alejandría estáis Vente a Katzina Mismamente Venga Transferir poder comercial Que en vez de mandarlo Hacia Etiopía Me lo mandes hacia Túnez O hacia Tombuctú Los dos me valen Tombuctú Pues Tombuctú Te acepto Tombuctú Y así se viene hacia mis Eh Zonas comerciales Sin pasar por el territorio etíope Que aún no es nuestro Lo va a ser De hecho En breve Porque lo que nos queda En territorio etíope Es Adal Básicamente Y estamos a punto de Defenestrar a los pobres adalíes Pero mientras tanto Todavía tenía algo que hacer Enero Señores Hay algún que otro Nucleito terminado Y los otros que quedan Les falta poquito Así que vámonos de fiesta Guerra Contra Adal Casus Belli Es el imperialismo Mamelucos Co-Beligerantes Ormuz no Porque se traería Persia Pate no Porque se traería Kitara Ala Imperialismo Casus Belli A por los adalíes Cuando esto pueda Por fin Procesar Nos iremos a atacar Venga A invadir Adal Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros invadís Pate ¿Tienen tropas los paties? Sí 14.000 hombres Que están por aquí Pues primero ocupa esa provincia Y no tengo tropas por el sur Vale No hace falta Mamelucos Invadidlos Venga Hay que tomar los territorios Que les queden Que no son muchos La verdad Y creo que vamos a ir A la anexión completa De toda África No Faltará Kitara Y falta aquí Una provincia de Songhai De hecho esta provincia de Songhai La vamos a ir a atacar en breve también Y así nos lo quitamos de medio Y esta provincia de Kilwa Igual ¿Kitara está aliado con Kilwa? No Con Pate Pues te vas a quedar sin tu aliado Lo vamos a devorar México Británico Ataca a otra de nuestras colones A ver México Británico ¿Qué parte de que te imponga la paz? No entiendes Que no puedes atacar a nadie Hombre Que aquí solo puedo atacar yo Vosotros Venís aquí a ocupar Esta última provincia No De hecho venid aquí a cazar Venga Vosotros Venid hacia el sur Hacia la capital Empate A ver si cazáis El ejército Adalí en retirada Vosotros tomáis su capital Y vosotros Su última provincia Tan ricamente Venga Para allá que vais Estupendo No vais a durar nada Pobrecicos Por aquí tenemos que seguir avanzando Contra los Mameluk ¡Ay! Ormuz Que me he olvidado de Ormuz Por completo Vosotros Bujaira Y aquí Usumain Y ya Ajmin Venga Aplastando a todo el mundo Aquí me he olvidado yo de Ormuz Y Ormuz también tiene que caer Claro, claro Hay que nos ayude Balukistán Que de hecho creo que le vamos a poder dar de comer a ellos Ormuz directamente Me ahorro yo la sobre extensión ahí Venga Muertos ahí Milpatíes Perseguida a los otros A ver si los deis caza Bujaira Ocupada Pues venid para acá Y vosotros para Farafre Y ya vais a dejar Pues completamente ocupados A los Mamelukos Farafre Se acabó Adal también está contra las cuerdas Venid aquí No, venid al sur A ayudar A avanzar para esa zona Y de hecho ¿Sabes qué? No, te vas a venir aquí Hacia Songhai Vete hacia la frontera Con Songhai A ver si también Les podemos dar matarile Y cerramos eso Nizwa ha caído Venid aquí a asediar La capital de Ormuz Hay que rescatar esto Vale, vosotros Venid a rescatar este castillo Olvidaos de Songhai Luego ya vais para Songhai Hedo Cayó Muy bien Pues con esto Pate solamente le queda aquí Una provincia Y se dieron la vuelta Los pateños No me di cuenta Ida por ellos Ushunmun Ushunmunain Cayó Se acabaron los Mamelukos Venid hacia el sur A perseguirlos Y vosotros Que sois de Oriente Medio Podéis ya volver a vuestro territorio De hecho quedad por aquí Por Persia Que no está lejos Nuestra guerra con los persas Para acabar con ellos A ver si les podéis dar materiales Quedaos en Vagamoyo De momento ocupando la provincia A ver si les encerramos Entre el sur y el norte Con este otro ejército De cuarto de africanos Y el quinto de africanos Venga Una buena encerrona Y una buena masacre Vosotros tenéis que venir aquí A perseguir a los Mamelukos Que están intentando huir hacia el sur De momento con éxito de hecho Pate ¿Aceptaréis una paz por separado? Con una exción completa No, no Porque tienes tropas vivas No por mucho tiempo Venid ahora a Tanga Bonito nombre Para una provincia Y en cuanto caiga Tanga Hacemos el sanguichito en Bombas Y se acabó Aniquilamos ahí a Pate Y a Adal Quedarán únicamente Los Mamelukos Y algo de Hormuz Llegáis el 21 de septiembre Y vosotros en el 22 Me vale Hormuz ¿Cómo va? Ahí estamos asediando Poquito a poco Aquí vencimos Y nos cargamos a los Hormuzíes Podéis cruzar de vuelta Hacia aquí Venid hacia Sonhai Tenéis ahí Bastante Camino que cruzar Pero no hay prisa Uh, 86.000 hombres De los nuestros 51.000 prusianos Además Adiós con el corazón Se me murió un general Pero no sin antes Lograr la victoria En Mombasa Que da lugar al fin De los Adalíes Encima acabo justo De conseguir por fin Mi última reforma Del absolutismo político Que me da más eficacia Administrativa Bien más territorio Que puedo devorar Y ya no tengo Problemas con mi Absolutismo máximo Perfecto Pues ala Que caiga esto Y nos podemos ir a paces Pate Ya aceptarías la paz A que sí Sí Me das todo tu dinero Y anexión completa De pate Fuera pate Territorios Para hacer nucleitos En África Miam 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 Listos A Hormuz Se lo queremos dar A los baluquistaníes Vamos a esperar Que caiga Hormuz Y esto se lo pasamos Todo a Baluquistán Directamente en la paz No me hace falta Ni siquiera tomarlo yo Y luego pasárselo Se lo podemos dar del tirón A Usa Ha caído Los mamelucos Han sido cazados Pues me voy a anexionar A los mamelucos También paz separada Para vosotros Me dais todo vuestro territorio Renunciáis a todos Los núcleos Que podáis tener Por todas partes Que no son pocos La verdad No creo que pueda Haceros renunciar a todos Pero a unos cuantos sí Ala Y con esto Paz con los mamelucos Por separado Y nueva zona Que Devorar 80% De su extensión Pero no importa Porque ya Hormuz es para Balukistán Y Adal es para Harar Así que Sin problema Que caigan estas Posiciones Y habremos terminado Este ejército de africanos Está más cerca de Sonhai Que vosotros Vosotros veníos entonces Aquí hacia el sur Venga Hacia la zona del Congo Porque también Kitara Tendrá que ser anexionada Dentro de lo mucho Dame aquí Familia comercial Influyente Daguaro ha caído Baraymi ha caído Separaos No Los de Oriente Medio Volved a Oriente Medio Y los africanos Son los que os podéis quedar En África Estupendo Vale Hormuz Todo para Balukistán Por la B de Balukistán Esto es Paz por separado Con vosotros En la que le dais Todo a Balukistán Ay no Es carísimo Debéis de tener Una eficacia administrativa Horrible Balukistán Pues me lo quedo yo Austria Y anexión completa De Hormuz No puedo Porque no lo puedo Convertir en núcleo Demonios Vale Pues mira Le vas a dar No hay castillos aquí Si esto es un castillo Pues Todo para Balukistán 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 Me lo pasé Balukistán Paz por separado Le das Baraymi Y le das Ibra Venga Y todo tu dinero No renuncia a provincias Pero no rompas ninguna relación A ver si suerte Y te unes a próximas guerras Y así puedo terminar Lo que hemos empezado Paz por separado Con Hormuz Basura de eficacia administrativa Que me tienes Balukistán Que le vamos a hacer Y paz por separado Con Adal Me lo vas a dar todo a mi Y yo se lo traspaso A Harar Renuncia a los nucleitos Ya que estás Estupendo Todo tu dinero Y paz con Adal También Fuera Harar ¿Cómo estoy yo de sobre extensión? 119 Si se lo tengo que dar Harar Por la H Harar 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 Siempre lo llamo Harar Pues te vamos a dar Esto Esto No puedo seleccionar varios Vale Pues te vamos a dar esto Te vamos a conceder Daguaro Te vamos a conceder De Gehapur Te vamos a conceder Mora No No Morera Mía Bueno No pasa nada Te vamos a conceder A USA Te vamos a conceder A uncover Te vamos a conceder Espera Espera Es que a lo mejor No es que sean míos Si, si que son míos Ya está Es que el resto ya es todo mío Vale Pues esperamos un día Que esto se actualice No hay ningún núcleo nuevo Fantástico Muy bien Pues con esto Hemos terminado esta zona Ahora ya nos toca Venir a la anexión De Harar A la anexión De Sonda Y a la anexión De ¿Quién era el otro? Sonda, Harar y Monk Pai Eso es Vale Pues vamos a dejar Mejoradas las relaciones De todo el mundo Y para el próximo vídeo Comenzaremos así Comenzaremos poniendo A anexionar Todos los territorios Cuando tengamos estos nucleitos Porque Harar Por ejemplo Nos vamos a comer Su subestensión No les va a dar tiempo A hacer los núcleos Antes de que termine Entonces Cuando nosotros tengamos Nuestros núcleos Nos anexionamos A estos vasallos Y así ya nos los quitamos De encima Y después de eso Nos ponemos a Seguir avanzando Mientras tanto Y como siempre chicos Muchas gracias por ver este vídeo Os leo en la cajita de comentarios Y nos vemos En la próxima Austria está roto Sí, claro ¿Y los otomanos qué? ¿Austria? Sí Les han hecho un DLC ahora Y cree que solo por eso Está roto Pero te crees De verdad Que con solo unos pocos cambios Puedes estar al nivel De los otomanos Ellos son los más fuertes Pronto lo verás Y ahora Suscríbete Dale like ¿Y qué pasará Si no lo hago? ¿Los Habsburgos Vais a enfadar Y conquistar el mundo? ¡Ya lo noto! Todo queda en familia Lo normal entre primos Es querer darnos mimos Igual vale tu hermana Que una prima lejana Sweet home Alabama Mis sensores detectan Usuario no suscrito Convertir en Habsburgo